Eduardo Castillo no les va a fallar, Eduardo Castillo no está solo, nosotros estamos con Eduardo Castillo con la mayor de las prontitudes posibles, lo respaldamos, lo respaldamos con mucho gusto y en todo lo que nosotros podamos abonar para que a este distrito efectivamente sea más grande territorialmente en municipios, de los 38 municipios de los 117 están concentrados en el distrito 23 para que este distrito le vaya bien, cuente con nosotros y vamos a hacer todo lo que sea nuestro alcance. Los saludo con mucho gusto y les dejo un gran abrazo de parte del gobernador del estado. Muchísimas gracias por su anfitrionía.